Pues aquí estamos a las 2 de la mañana, no son las 4 y media, es una mentira Las son las 5 casi Con mi niña y este chico que no debe de haber venido porque es guapo y fuerte Y esta gente tiene que estar fuera de mi Bueno, es un crack, la verdad que nos pasa genial Aquí estamos con la niña y a dormir